tiktok es muy interesante lo primero que te quiero decir hola qué tal amigos por acá miguel eduardo gonzález hoy con un nuevo vídeo pregunte por mi whatsapp si querían un tutorial para utilizar el tiktok y ustedes dijeron que sí aquí vean las respuestas de verdad que tiktok es muy interesante lo primero que te quiero decir es que tienes que ser muy creativo antes de empezar con este pequeño tutorial te invito a que te suscribas al canal le des me gusta actives la campanita y compartas esta información para todos y te confieso que no soy especialista en tiktok estoy como tú aprendiendo a usar esta aplicación te voy a enseñar lo poco que se espero que te guste que lo utilices y bueno que mejores que mejores y mejores y crezcas en esta red social tiktok que está dando mucho de que hablar una red social que era supuestamente para chamos pero hoy día nosotros los adultos mayores no mentira nosotros los viejitos para todos para todos en esta red social muy enfocada al humor al baile a los retos a los challenge como llaman y hoy te voy a enseñar a usar parte de esta aplicación así que comenzamos con un nuevo vídeo bueno como siempre lo primero que tienes que hacer es irte a tu tienda de aplicaciones favorita en mi caso tengo un teléfono android y ya tengo descargada la aplicación tiktok tiene bastantes referencias esta aplicación dice que es buena aunque tiene una evaluación de 4.5 no 4.5 la gente dando sus opiniones acerca de qué tal le parece la aplicación hay unos que les gusta otros que dicen que le hace falta algún tipo de efecto otro pidiendo alguna adaptación pero en rangos generales tiene 4.5 de aceptación esta aplicación en google play usted ya la descargó bueno muy sencillo se mete en google play coloca tiktok teika teika y la descarga cuando tenga oportunidad que esté descargando la aplicación puede leer estas críticas que le hacen a la aplicación y también las bondades que dicen los usuarios siempre dando sus opiniones en la próxima actualización me gustaría que pongan cuánto dura cada vídeo poner en los comentarios cuánto dura a buenas sugerencias que hacen los mismos usuarios de la aplicación es súper esta aplicación bueno ya que esté descargada la abre y ahí puede ver al abrirla en aparecer los vídeos de tiktok fíjense que para nosotros movernos en tiktok tenemos que darle hacia arriba o hacia abajo la pantalla no para poder ver los vídeos que están publicados si queremos ver al usuario del vídeo le podemos dar con el dedo hacia la izquierda y nos sale quién es el usuario pero si queremos ver todos los vídeos que están allí publicados simplemente dándole hacia arriba nos van a aparecer muchos vídeos no tenemos que seguir a nadie para estar viendo vídeos ahí te van a aparecer siempre los para ti y por supuesto está la aplicación de las tendencias está allí la opción de tendencia cuando tú ves esa lupita está la opción de tendencia para que cuando le das clic allí te van a aparecer cuáles son las tendencias de el momento de los vídeos más populares las opciones que tienes para poder visualizar en esta aplicación que definitivamente ha cambiado la manera de ver las redes sociales mucha gente está haciendo vídeos de bailes de comedia vídeos de doblaje en este caso yo voy a estar haciendo unos doblajes para que vean qué tal me queda ahí está mi cuenta miguel arte final me pueden seguir fíjate que no sigo nadie me aparecen muchísimas personas tengo nueve seguidores o nueve publicaciones y seguidores bueno por supuesto en la aplicación yo le puedo poner mi descripción puedo cambiar el nombre nombre de usuario una descripción corta cuál es mi cuenta de instagram la puedo asociar a tiktok cuál es el canal de youtube lo puedo asociar también a tiktok puedo ponerle mi foto de perfil en fin es una excelente opción para distraernos en este caso voy a hacer varios tiktok que les voy a dejar al final para que los vean no les voy a adelantar mucho pero es muy sencillo yo voy a estar utilizando la aplicación de doblaje es una manera de hacer vídeos bastante chévere cómo funciona busco el vídeo que me gusta le doy allí donde dice sonido y le doy usar sonido cuando yo le doy usar sonido la aplicación carga el sonido que estoy reproduciendo que estoy usando y yo tengo la opción de hacer el doblaje claro yo te recomiendo primero que escuches de qué se trata el audio y después tú lo dobles es muy sencillo le das al botón más activas allí el botón rojo que acaban de ver que es la grabación le dan grabar también está la opción de compartir fotos con excelentes alternativas por ejemplo en este caso yo voy a hacer un montaje con dos fotos que a tener vamos a abrir nuestra nuestra galería de fotos voy a estar usando este dos fotos dos fotos que lo que me permite hacer el tiktok con esta aplicación pero hay diferentes galerías al final van a ver cómo quedó vamos a continuar con el tema de hacer otro tiktok voy a hacer el doblaje a maluma usando este sonido original de verdad que es bastante bastante cómico allí no van a escuchar lo que estoy grabando para que lo puedan ver al final es una sorpresa pero yo en esa parte del vídeo estoy haciendo las grabaciones respectivas para hacer mis tiktok allí al darle a grabar se me reproduce el sonido original y yo simplemente hago el movimiento con la boca para que cuadre lo que dice el vídeo original con lo que dice él el sonido ok para que cuadra el sonido mejor dicho con lo que estoy diciendo yo ahí me equivoqué varias veces tuve que repetir es algo de verdad muy chévere muy muy cómico hay que practicar y tal para que te quede bastante bien las las presentaciones del tiktok por lo menos yo este que ustedes están viendo allí mi movimiento pero no me están escuchando porque van a escuchar al final este lo hice como cinco veces hasta que me quedó más o menos lo difícil y lo complicado está en la actuación no tienes que ser muy desinhibido para que la actuación te quede bien la idea es que cuando la gente vea tu actuación de no se ría y disfrute de tus expresiones y también escucharte a ti con la voz de de otro fíjate vamos a mostrarle todos los tiktok que hice aquí está el de las cejas no no tiene la culpa de que las mujeres se enamoren de uno no es cuestión de nacer con un cierto atractivo masculino no es que yo me yo me miro al espejo y me parece imposible que ese que sale en el espejo sea el mismo que aparece en la foto de la cédula no te creas que ser lindo es bueno es una carga que uno lleva desde joven que a veces me molesta hoy te no prefiera ser lindo porque es molesto es bien molesto es tal fácil para empezar está bien espero que hayas aprendido usa la red social crea tu cuenta agrégate allí y tienes otra posibilidad de entretenerte en esta cuarentena yo soy miguel eduardo gonzález arroba miguel arte final en instagram en twitter en facebook y también en tick tock por supuesto aquí estoy y usted amigo le invito a que se suscriba al canal y la campanita le de me gusta comparta esto con todo el mundo y me ayude a llegar a los mil amigos ahí vamos chau chau será hasta un nuevo vídeo heeeeey oh ¡Gol!